Yo lo miré y se inspiré Y empecé a bailar con él Yo lo miré y se inspiré Y empecé a bailar con él Bailando, bailando con el Señor Bailando, bailando con Cristo Bailando, bailando con el Señor Bailando, bailando con Cristo Bailando, bailando con Cristo Bailando, bailando con Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Bailando, bailando con Cristo ¡Viva Jesús! Bailando, bailando con Cristo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bueno chicos! ¡Bien! ¡ichechechecheche ! ¡Ja, ja, ja!